¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos Griatz Memory of Arthur. Es un juego tipo plataforma, puzzle. Yo tengo predilección por Team 17 desde la época del war. Me gusta probarlo todo. Todo lo que viene de la mano de Team 17, yo lo pruebo. Porque sí, porque tengo ganas y porque me gusta y porque a mí me han dado mucha alegría esta gente. Y ahora vamos a callarnos. Vamos a callarnos y vamos a ver la intro. Es muy bonito visualmente. Es precioso. Son tres personajes, como habéis podido ver. Vamos a comenzar, ¿vale? Griatz Memory of Arthur. Vamos a ver los ajustes primero, como siempre, ¿vale? Escala de interfaz, vibración activada, gatillos adaptativos, sí, por favor. Audio principal. Vamos a bajar un poquito. Sonido está bien, pero música, si bajamos un pelito. Creo que ahí puede estar bien. Altavoz de mando. Lo voy a desactivar para que así todo el audio salga directamente por arriba. ¿Vale? Saltar, interactuar, atacar el cuadrado, girar o esquivar. Ay, 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 ay. Esto es mi duda. Atacar y esquivar, apuntar, abrir inventario. Vale. Empezamos. Hay unos trofeitos interesantes, ¿vale? Han pasado guiones desde que llegó una amenaza al norte de Arasaya en las tierras inexploradas. Desde ese momento y sin ningún motivo, aparecieron unos seres llamados Kurines. Trajeron nueva vida a todos los rincones. Y han mantenido lejos a quienes han maltratado esas tierras. Los Urlag. Durante años, los Kurines han defendido el valle y han mantenido esas tierras prósperas, construyendo fortalezas y entrenando en muchas generaciones para poder protegerlas. Se han liberado y ganado grandes batallas y los Kurines han podido mantener su reino. Hasta ahora. Los Urlag se han reunido y, usando una fuerza misteriosa, han destacado la guerra más devastadora que esta tierra haya visto. Han destruido el legado Kurines y han devastado todo lo que habían construido. Ahora solo queda el último aliento de unos pocos. Vientos Eternos, por favor, llevad esta historia lejos. Y haced que todos sepan lo que está pasando en Azur. ¿Qué ha sucedido en Azur? ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Qué bonito, hermano! ¡Es tan hermoso! Vale, empezamos con... Vamos a llamarlo pelo azul, por ejemplo. A ver, ¿qué hago? Un salto, dos saltos, solo dos saltos. Pego, pego, maltrato. Toma, toma, que reviento, perro. Vale, esquivo, esquivo. Y al círculo interactúo. Vale, parece que... bien. Ok, let's go, bro. Grit. Vale, Grit se llama este. No tengas miedo. No lo tengo, no lo tengo, tío. Soy todopoderoso. Ahí abajo no veo nada. Raider y yo siempre estaremos a tu lado. Vale. Con el mando derecho, con el... Podemos ir viendo un poco lo que hay delante. Let's go. Si alguna vez te encuentras en peligro... Recuerda, sigue nuestra insignia. La dejaré para ti. Vale. ¿Qué es lo que hace? No hace nada. Vale, vámonos. Aquí hay una insignia. Interactuamos con el círculo, ¿no? Vale. Adara, te encontraré. Vale, tenemos que buscar a... No sé si es hermana o qué es. Pero el otro personaje se llama... Te reviento. Adara. Yo, yo, yo. Un viaje elegante. ¿What? Hostia, qué raro la pelea, tío. Hay que... ¿Esto para qué es, tío? Vale, me da como vida o algo. Vale. What the fuck? Me ha golpeado, tío. Vámonos. Buah, tío. No esquivas rápido, ¿eh? La pelea es rara. Pero vale. Me golpea, tío. Ahí te quedas, crack. Hay dos trofeos que me han retado a hacer. Hay dos trofeos que me han retado a hacer. Uno es... Acabar el juego. Hostia, que caen más chiquilinos. Una... Y yo la pelea. Hostia, chaval, la pelea... La pelea es rara, tío. Te enfoca hacia adelante. Estoy muerto. Estima muerto como el team. Eh... Vale, necesito vida, tío. ¿Cómo la cojo? Aquí no hay vida para mí. Estoy muerto. La pelea es rara, tío. Me la habían avisado. Me la habían avisado, tío, pero... Sí es rara, ¿eh? Vale. Matamos a gente y nos dan... Nos dan algo de... Vale. La pelea es rara porque muchas veces te enfoca... Te enfoca hacia el lado equivocado. Para pelear, tío. Vale. Aquí atrás no hay nada, ¿no? No. Vale. ¿Qué hace este? What the fuck? Complicado, tío, ¿eh? El sistema de pelea es complicado. Oh, 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 oh. Aquí hay como luz, pero esto no me da vida ni nada. Hay, hay, hay... Vale. Hay flechas. ¿Esto qué hace? Es como concentración. Vale. No sé para qué sirve, pero vale. Oh, hay que correr, tío. Tiene pinta de que hay que correr. What the fuck? No puede ser. Esto tiene que ser así obligatorio. ¿Grit? Levántate. ¿Y qué hago? No puedo saltar, no puedo hacer nada. Vale, voy para adelante. No puedo hacer nada ahora mismo. Estoy en la shit. ¿Qué es este lugar? Ya puedo saltar, ¿no? Vale. Vale, puedo nadar. Perfecto. Vale, X círculo para agarrarme. Vale. Perfecto. Mira, ahí está Adara, ¿no? A Naya o a Yara o como se llame. Grit, Adara. Por fin has encontrado el camino. Déjame mostrarte cómo salir de aquí. Eh, what? Ah, vale. Oh, me encanta. Aquí no hay complicación. Ataque a distancia y fuera. Oh, me cago en el perro. ¿Esto qué es? Hostia. No puedo saltar. Eh, what? Eh, ¿cómo? Vale. No sé yo si... Si puedo, vale. Eh, no me jodas, eh. Vale, perfecto. Vale. Te mato, perro. Y yo. Es muy guapo este personaje. Me gusta mucho. Me gusta mucho este personaje. Aquí puedo hacer algo, tío. Vale. Eh... Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. Joder, soy tonto roto a eso para nada, tío. Vale. ¿Y si puede que haya algo? Vale. Vale. Esto levanta a esta, pero... Vale, levanta a esta, pero necesito... No, voy a necesitar primero recoger a... Al pavo, ¿no? Vale. Estas gemitas no sé para qué sirven. Qué bueno. Ahora sí, tío. Vale. L2. Y podemos mover los dos a la vez. Uf. Los controles, tío, eh. Uy, los controles. ¿Quién es la principal mía, tío? Vale. Mi principal ahora mismo es... Vale. Voy a dejarte aquí. No. Voy a dejarte aquí, crack. Vale. Perfecto. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Vale. Hostia, y ahora... ¿Qué más da? Es absurdo, tío, ¿no? Es absurdo ahora subir ahí con él, ¿no? Claro. Ah, cuando se me acerca también me ayuda, tío. Vale. Muy bueno eso, tío. Me gusta. Vale. Me cago. Un acción, perro. Vale, ahí te quedas. ¿Esto qué es? Ah, vale. Vale, vale, vale. Lo pillo. Lo pillo. Pero ¿por qué no podemos ahora? Tengo que estar bastante cerca. Perfecto. Ahí arriba. ¿Podría engancharme? Sí. Perfecto. Ok. Nos dan cositas. No sé para qué vale, pero... Vale. ¿L2 y X es cambiar de personaje o qué? ¿Cómo llamarlo, no? Sí. Vale. Joder, los controles son complicadillos, tío, eh. Los controles son un poquito complicaditos. Vale. La energía está vale para todo. Para disparar y para flotar. ¿Esto que no se coge? ¿Esto que no se coge? Eh, hola. Ah, recoger. Hay que recoger al círculo. Vale. No es recogida automática. Me cago en mi vida. Los controles que raros son, tío. ¿Qué haces ahí? Rallado, tío. ¿Te quiere venir? Se ha quedado ahí todo rallado y no viene. Vamos. Venga, hippie. Vale. Los libros podemos destruirlos. Nos dan gemas. No sé ni para qué, pero imagino que nos mejorarán cosas, ¿no? Vale. No me acuerdo nunca, tío, de que eso suelta luego mierdupias. Con cuidado. Hay ur... Hay ur... Me cago en tu nación, perro. El hermano no es de la vida del... Bueno, lo llamo hermano, pero no sé si realmente es hermano o qué narices es. Vale, lo que sería el tutorial, o lo que parece el tutorial completado, ¿no? No lo sé. Estaba soñando todavía. Griggs. Comienza la aventura. Ah, se ha despierto. Vale. Gracias a los vientos que están bien. Los exploradores te han encontrado. ¿Qué haces tú solo en el bosque? ¿Qué ha pasado? Estoy buscando a mi hermana. Se llama Dara. Es hermana, efectivamente. Ya veo. Era muy pequeño y hay muchos peligros ahí fuera. Los exploradores no han encontrado más lugares habitados. Por suerte, este viejo establo... Se sigue siendo seguro, pero tememos que dure mucho más tiempo. Esos monstruos están destruyendo todo. Parece una larga pesadilla. Los he visto. Vamos, así debo encontrarla. Si quieres ir a buscarla, primero debes recuperarte, pequeño. Dime cómo te llamas y de dónde vienes. Soy Griggs y vengo de Dereldle. Eso es impresionante. Dereldle está muy lejos de aquí. Yo soy Rian. Estoy a cargo de los alimentos del campamento. Pero mírate, estás muy débil. Te ha traído esa sopa. Ten, tómatela. Recuperarás fuerza y te sentirás mejor. Un plato de sopa caliente, huele deliciosa y te recuerda. Que se recupera tres puntos de vida. L1. ¿Hola? Vale, L1 es el inventario y le doy a la X sin más, ¿no? Vale, perfecto. Se ha recuperado. Ahora está mucho menos, ¿verdad? La he preparado yo misma. Nos queda mucha comida, pero una sopa caliente ayuda a recuperar el ánimo de cualquiera. Los exploradores no han vuelto de su última expedición. Mi hermano es uno de ellos. Espero que se encuentre bien. Cuando regresen, tal vez sepa algo de tu hermana Dara. ¿Cuándo volverán? No puedo esperar. Debo buscarla. Entiendo que quieras ir a buscarla, pero debes prepararte bien si quieres salir del campamento. Ya sabes lo peligroso que puede ser. Tómete tu tiempo y cuando te sientas mejor, puedes ir a hablar con todos. Dile que buscas a tu hermana y puede que te dé un mapa que lo necesitarás. Ya me siento mejor. Gracias por ayudarme. Me alegra de que te haya recuperado. Tengo que volver con mis labores. Si necesitas recuperarte más adelante, puedes venir aquí a descansar. Te mantendremos esa cama disponible por si la necesitas. Y no olvides hablar con toros. Estaré afuera si necesitas algo. Pues mira, si me das dos o tres sopas más para llevarla y descaqueo, la verdad que me vendría flama. ¿Este quién es? ¿Qué haces ahí? Parece que no tienes ni un rasguño. Yo me he roto la pierna. Que este suelo te has tenido. Podrías haberte atacado. Podrías haber acabado sin comida de cada anes. Gracias por sabrarme. Lamento lo de tu pierna. Estaré bien. Por cierto, te oí decirle, Rian, que buscabas a tu hermana. Sí, debo encontrarla. Debes tener mucho cuidado si piensas ir al territorio lleno de urlac. ¿Sabes pelear? Debes hablar con Zad. Está protegiendo la entrada del campamento. Él puede ayudarte en alguna técnica de combate. Vas a necesitarla. Lo haré. Tengo que encontrar a mi hermana. Ve y ten cuidado. No te hagas tener que ir a buscarte con esta pierna. Sería más lento que un mug. Suerte en tu viaje. Nos veremos pronto. Vale, aquí no puedo hacer nada. Aquí directamente tengo que pirarme y ya está, ¿no? Vale, la cama para descansar. No. El culito. Ey, 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 ey. Cuidado. ¿Esto qué es? Hay un trofeo también que es guardar menos de cinco veces. Voy a guardar. Yo. Te reviento, perra. Un poco más. Ya casi está. Debemos dar una prisa. Eso es Urla, vendrán a por nosotros. Tenemos que terminar de construir ese dirigible. ¿Qué dirigible? ¿Me estás hablando? ¿No te lo he dicho, Toros? Voy a hablar con él. Quizás pueda echarle una mano. No estamos como para gastar esfuerzo. ¿Quién narices es Toros, loco? Vale, ese será Toros. Hola. Eh, tú. Hola, me llamo Griggs. Ah, sí. Había oído que andaba solo en las montañas. Los vientos están protegidos. Está bien ver alguien nuevo por aquí. Me llamo Irene. Si necesitas suministros, tal vez puedas encontrarlos aquí. No me queda mucho, pero puedes echar un vistazo. Me interesa comprar. Me interesa comprar. Muy elixir que recupera dos puntos. Recupera tres puntos de vida. Muy elixir que recupera dos puntos. Vale. Recupera un punto de vida. Agrega al inventario un espacio adicional permanente. Oh, mierda, tío. Debería de haber... Debería de haber esperado, quizás. ¿Esto qué es? Hoya de cocina. ¿Esto qué es? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago, loco? ¿La dejo eso ahí? No me jodas, tío. Quiero recuperarlo. Hago el elixir. Hola, Rian. Bien, ya te has recuperado. Me alegra muchísimo verte mejor. Gracias. Esta sopa ha estado deliciosa. Cada vez más difícil conseguir ingredientes. Pero yo intento garantizar que tengamos algo bueno de comer y que ayude a mantener los ánimos. ¿Me puedes dar más sopa? Lo siento, eso es todo lo que tenía. Estoy preparando más. Encuentras ingredientes, fácil preparar más. Vale. Qué coraje, tío. Hola, niño. Eh, ¿tú eres el chico nuevo? Yo me encargo de cuidar los suministros. Me llamo Link. Los suministros, ya veo. Esta tarea es muy importante. Soy Grit. Es algo que esté bien. Debo irme. Voy a recabotar directamente en el sótano. Voy a ver si puedo robarle algo, ¿no? Parece que hay algunos libros. El gran libro de... Alduar, la plaga de azul. Voy a leer todo por si... No voy a leerlo como tal, pero sí... Por si me puede... Por si me puede dar algún tipo de beneficio. Vale. ¿Tú qué es? Está roto. No lo puedo pasar. Vale, habrá que arreglarlo. Qué paro, ¿no? Ya, tío. ¿Este es toros? Ah, no. Este es... No estás pensando en salir del campamento, ¿verdad? Este es el único lugar seguro que hemos encontrado. Todo lo demás está invadido por la plaga. Pero debemos encontrar a mi hermana. ¿Y cómo empiezas a ir por ahí con tantos peligros? Ya veo. Tienes una espada. No creo que haya mucho ir fuera. Pero si tienes que ir, necesitarás algo más que esa espada para defenderte. ¿Y cómo piensas volver? Si quieres salir, te voy a asegurarme de que podrás regresar. Habla con toros. Podría darte un mapa para que no te pierdas. Pero ¿dónde está toros, loco? ¿Dónde está el fucking toros, tío? ¿Esto qué es? Aquí lo robo todo. Magdalena. Recupero dos puntos de vida. Ah, perfecto. Estupendo. A ver quién es el fucking toros ese, tío. A ver si está aquí arriba. Muy bien. Está recuperado. Una vez he robado la lente del telescopio. Y esta lente es muy difícil ver que está sucediendo de fuera. Me siento tan culpable. Venga, hasta luego, gracias. ¿Puedo tirarme o me mato? Vale, este no es toro, ¿no? Tiene que estar aquí dentro, ¿no? No. ¿Quién es el fucking toro, loco? Me está rayando. No entiendo nada, tío. ¿Quién es toro, loco? Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, puta. Es este, ¿no, tío? Vale. Oye, eres el chico al que rescataron los exploradores. Pareces estupendo. Rigan me ha dicho que estaba buscando a tu hermana. Tengo que conocer el riesgo que hay ahí fuera. Nuestra población no ha regresado. Yo necesito seguir construyendo este dirigible. Sin los exploradores, no hay nadie que pueda conseguir los materiales. Y sin el dirigible no podemos salir de aquí. ¿Entiendes lo que significa eso? Tenemos que hacer algo. Te darán el mapa que necesitas para poder encontrar a tu hermana y tú traigas los materiales para tener el dirigible. Es una locura pedir esto, pero no tengo lección. Pero, ¿a dónde vay? Ya que me lo preguntas, ¿has visto más dirigibles en el cielo? Todos van a un lugar llamado Sinorath. Al parecer esas tierras están libres de esta amenaza. Como sabes, estas tierras han sido invadidas por los Hurlach. Hasta ahora el campamento ha sido seguro, pero tenemos que pronto dejará de serlo. Los Hurlach siguen avanzando y hay más zonas corruptas. Ya no tenemos guardia y solo unos cuantos exploradores. Por suerte tenemos algo de comida, pero no sabemos hasta cuándo entonces. ¿Me ayudarás? Puedes contar conmigo. Vale a escuchar eso. Debemos terminar el dirigible lo antes posible. Toma este mapa. También te ayudaremos a no perderte. Si estás herido y necesitas descansar, puedes regresar al campamento. Ten cuidado por el camino y espero que encuentres a tu hermana. Un mapa muy útil para viajar. Pursa el tal para abrirlo. ¿Esto qué es? Reliquias. Vale, y aquí el mapa. Bosque de Zindra, acampamento de tal. Voy a guardar. Y vamos a dejarlo por aquí, gente. Así que nada, espero que os haya gustado el jueguecito. Vamos a traer la historia completa como siempre. Si os ha gustado, pues darle a like, compartir. Y si no estáis suscritos, os animaría a que os suscribierais para traer un poquito más contenido al canal, para que YouTube lo posicionara un poquito mejor y todas esas cosas que repito muchas veces, pero que es muy importante cualquier interacción con el canal o en los mismos comentarios o un me gusta, un compartir, cualquier cosita, YouTube lo valora de manera positiva y a mí me da mucho amor. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a todos, gente. Adiós. Adiós.